Te quiero contar de Niurka Marcos que ayer William Levy publicó una carta, una editorial en su página de Facebook contestándole a Juan Osorio, este señor que está aquí a mi espalda, sabemos quién es William Levy y sabemos quién es Juan Osorio. No hay cosa. No hay miedo a equivocarse, que la gente diga Juan Osorio es el del traje y corbata. El que fue marido de Niurka Marcos, el padre de su hijo más pequeño, creo que tiene dos con él. Y también le crió el mayor o la niña mayor, creo. No estoy muy al tanto de la familia de Niurka porque Niurka es peligrosa. Prefiero no meterme con su familia, así que venga aquí con una mocha o con una pistola como Osmani García. Bien, Juan Osorio, productor de Televisa, productor de telenovelas, en una entrevista le preguntan por William Levy y él dijo que William Levy era un malagradecido porque había hecho su carrera en México, le debía todo lo que era al público mexicano y que no quería volver a las telenovelas, no quería trabajar con él. William Levy, que últimamente se ha dedicado más al cine de Hollywood, claro, no hemos visto ninguna de sus películas, creo que salió una en la que él pasa corriendo de fondo con una escoba, como tres películas, ¿no? O sea, mira ahí, como tres películas, pero ninguna éxito de taquilla, ¿no? Ninguna ha recaudado en la primera semana lo de la de Freddie Mercury ahora. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Bueno, William Levy, haciendo sus pininos ahí y luchándosela en Hollywood, no le gustó lo que contestó Juan Osorio, lo que dijo Juan Osorio de él, y metió este editorial que vemos aquí. ¡Pácata! Ahí le dice, productor de bajamontas, le dice de irrespetuoso, le dice ladrón, le dice de cuanta cosa hay, le dice de todo, ¿eh? Le dice a Juan Osorio que él nunca ha cruzado ni tres palabras con él, que nunca se ha tomado un café, que cómo tú vas a hablar de mí, taca, 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 y hace toda una oda a su carrera, a su trayectoria, al público de México, a lo importante que son para él, y taca, 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 y deja claro que él no ha trabajado con Juan Osorio, porque Juan Osorio es un mal productor, no porque él no va a querer. Bien, todo parecía indicar que el acoso se había muerto ahí, pero ¿cómo tú te crees que alguien cercano a Niurka Marcos, ella no inmediatamente se va a agarrar de la brocha, aunque le hayan quitado la estadera, ¿eh? Inmediatamente Niurka saltó como gata boca arriba, y ha puesto a William Levy, pero, 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 pero como un trapo, le ha dicho de todo, le ha dicho que con Juan Osorio no se mete nadie, que solo ella le puede decir a Juan Osorio todo lo que le dijo, porque recordemos que a mí Niurka Marcos cuando se separó de Juan Osorio, porque le pegó los tarros, en medio de una telenovela, con Bobby Lario, del que después dijo que tenía peste a pata y hongo, ¿tú te acuerdas de todo esto? Pero Niurka, en el medio de aquella discusión, muy bien hecho, porque Juan Osorio es un productor poderoso, y si Niurka no hubiera reaccionado de esa manera, no existiría Niurka Marcos. La escapatoria muy inteligente de Niurka fue atacar inicialmente, y atacó con todo, le dijo que la tenía chiquita, que no se le paraba, que no servía en la cama, que no hacía sexo oral, que no bajaba al pozo, que ella se toqueteaba con la ducha manual, ¿tú te acuerdas de todo aquello que le hizo a Cristina Saralegui el cuento, como se metía a la ducha y todo? ¿Tú te acuerdas de aquello que Cristina, yo creo que de ahí Cristina Saralegui nunca pudo controlar más su peso corporal, empezó a engordar, 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 hasta que la sacaron de la televisión. Bien, Niurka Marcos ahora ha remetido contra el galán cubano, y lo hace de esta manera. Tírame a Niurka ahí. Existen estúpidos sin talento como esto, como William, porque existen personas que los toman en cuenta. Entonces dejemos de tomar en cuenta a estos estúpidos para que ya no esté la farándula tan contaminada de mediocridad. Después me dicen vulgar, pero solo personas como yo le dicen las verdades en la cara estúpidos como él. Entonces, te voy a decir qué es lo que te va a pasar. Espérate ahí. En México. La pitoniza Niurka, la pitoniza, la Niurka que lee las bolas, seguro tú vas a ir leyéndole la bola al periodista. Sigue, 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 vamos a ver qué es lo que le va a pasar. A la persona malagradecida se les desaparece. Una amenaza de muerte. Que te lo estoy diciendo yo. A las personas malagradecidas en México se les desaparece. Como está el tema de violencia en México, eso puede ser considerado una amenaza de muerte. Claro, Niurka no es así. Niurka no es de matar a nadie. Es de atacarte, de saltarte a la yugular, de sacar un poco de provecho del escándalo. Porque a Niurka qué le importa si William Levy tiene o no tiene talento, si el talento de Niurka ha sido convertirse en México, en la reina del escándalo, en la reina del bochinche, ha hecho telenovelas, alguna que otra, pero nunca ha sido protagonista. ¿Tú has visto a Niurka protagonizando a Rubí? ¿Tú has visto a Niurka protagonizando las grandes producciones de Televisa? Niurka siempre ha sido un artista del montón. Vaya, con todo cariño, con todo respeto a Niurka, mi amor. Me refiero a los personajes que le dan a Niurka. Entonces, Niurka que sí, vedette porque canta, actúa, canta más o menos, actúa, y baila muy bien, y tiene una figura despampanante, y sabe cómo moverse, que eso es lo principal. El talento más grande que tiene Niurka, además de su baile, de su cuerpo maravilloso y todo, y de los poderes sexuales que debe tener, porque Niurka ahí sí, ¿verdad? Ahí sí no me meto yo con Niurka, porque Niurka sí es la reina del cuchún. Según me han dicho alegadamente, me lo contó mi amigo Eduardo Antonio. Bueno. Niurkita arremetió contra William, y ahora me asusta mucho que William se me deprima, y a lo mejor, caminando con los niños por un parque, que a lo mejor se me resbala y se me cae. William, si te pasa eso, porque vienes entretenido, preocupado, porque yo sé que estas declaraciones de Niurka te quitan el sueño a ti, que has protagonizado todas las novelas de televisión. y que Niurka te diga mediocre y sin talento, eso seguramente lo ha deprimido de una manera brutal. Niurka que no ha llegado a Hollywood, pero ni al de Florida aquí, ni a la playa de Hollywood lo han llevado cuando ha venido a Miami. Bueno, pero es así, los artistas son así, y a mí lo que me gusta de Niurka es que dice lo que le da la gana. Aunque lo que diga sea esto, no importa, ella lo dice y ella lo piensa. Así que deja que Niurka vea este pedazo del programa, tú verás lo que viene el lunes para acá, al machete viene Niurka, pero no te preocupes Niurka, tenemos artillería pesada también para ti, cuídate de mí, cuídate. Y William, cuídate de un empujón que te puede dar Niurka en cualquier momento, un resbalón en un parque, y cualquiera resbala y cae, y si resbala y cae, acuérdate de llamar al 1-800-388-SEDA, que son los mejores en el mercado.